El Departamento de Apoyo Empresarial de esta ciudad entregó bonos navideños para los integrantes del Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís. Previo a la entrega formal, Eufemio Vargas instó a otras entidades a hacer aportes a esta entidad que vela por salvaguardar las vidas de los y las ciudadanas. Como cada año, nunca lo hacíamos con la prensa, pero esta vez lo vamos a hacer con la prensa. No para vanagloriar, sino para estimular a otras instituciones que así lo hagan con instituciones de servicio como el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Vamos a entregar 48 bonos para 48 bomberos de la permanente para que puedan disfrutar su noche buena, su cena de noche buena como la celebra y la disfruta la mayor parte de los ciudadanos dominicanos. Esperamos que lo aprovechen y que esto sirva de estímulo a otras instituciones para que vengan también al Cuerpo de Bomberos que hacen falta muchas cosas y a otras instituciones de servicio rápido. En este mismo orden, el representante de los bomberos, Luis Elías Esmodot, agradeció la iniciativa. Lo hemos convocado esta tarde aquí para que sean testigos vivientes del aporte que ha entregado, que va a entregar, mejor dicho, el Departamento de Apoyo Empresarial del Benemérito Cuerpo de Bomberos de San Francisco de Macorís, el cual lo comanda y lo dirige el Coronel Eufemio Vargas y toda su comitiva de la Plana Mayor y otros oficiales más presentes. Y es para hacer la entrega de un bono navideño a todo y cada uno de los 48 miembros de la Guardia Permanente para que ellos vayan y adquieran en un negocio específicamente ese valor total en alimentos. En alimentos, porque como ustedes sabrán, cada año ellos reciben su dinero del ayuntamiento, el regalo, el cheque de la regalía, el sueldo 13 y el sueldo normal. Y a la vez, otras instituciones acuden aquí anualmente a entregar algunas ayudas y algunos presentes, algunos regalos de carácter navideño para ellos. Y nosotros reunimos toda la Guardia Permanente para que con esta entrega ustedes puedan ser testigos y divulgar y hacer saber que el apoyo empresarial es el arma económica y alguna vez le ayudan a nuestra institución en muchas actividades, en los teleradios maratones, en las recaudaciones. Ellos mismos tienen una cuota que se asigna mensualmente para ayudar en la alimentación, con una asignación fija en una parte de la dieta alimenticia que cada mes se utiliza aquí y se le da a los miembros de la institución. Giovanni Cordero, NTR. Su noticiero regional.